Gracias a la Secretaría de Auxiliar del sitio, en lo que estaba permitido, lo estamos cumpliendo con la asistencia de todos los educantes auxiliares del sector 1, y aquí tienen presente a representantes de las oficinas de instituciones estatales, como también los encargados de las oficinas municipales para intercambiarles, para dar a conocer qué servicio prestan las diferentes instituciones. Bueno, pues, ustedes se quieren hacer un acercamiento más, por lo menos ya hoy regresan conociendo quiénes son los representantes de estas entidades, como también aquí hoy la información, o si no, vamos a hablar posteriormente, y es así como vamos a dar inicio, porque nos tocamos con un tiempo prudencial para hablar de los distintos temas que abordaremos en esta tarde. Entonces, para iniciantes, a nombre del señor Alcárez queremos darles las buenas tardes a todos, y vamos a iniciar con la participación de la representante del Tribunal Supremo Electoral, y de ahora, ya tenían ahora de ello, así que el tiempo lo vamos a...